Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mayra y hoy vamos a estar viendo las compritas que hice de Saizo. Bueno, me dieron en bolsa de Jessica, pero son compritas de Saizo. Y como ya les había comentado antes, quería... bueno, muchas personas me estuvieron pidiendo de que haga maquillajes con productos de catálogo, que es lo que generalmente compran. Entonces, como que cada cierto tiempo voy a estar comprando productos de catálogo. Y haciéndome maquillajes utilizando solamente esos productos. Hace unos días subí, bueno, hace unas semanas subí el video de... Haciendo maquillajes utilizando solo productos de Unique. Ahora he comprado productos de Saizo, pero me lo dieron en bolsa de Jessica. Creo que son de la misma empresa, pero creo que Saizo es la línea juvenil. Y bueno, aproveché de comprar porque me llegó un correo en el cual me decía que si yo hacía mis compras por internet, todos los productos me salían a mitad de precio. Entonces, pues aproveché y hice mis compritas, que aquí están. No la he abierto todavía, la bolsa está completamente sellada. Y bueno, me viene con la guía de revisión que aquí está, que son nueve productos. Y voy a abrirlo. ¿Qué está? Bueno, la bolsita viene sellada y viene acá como para desglosarlo. Ahí están, son nueve productos los que compré. Y vamos a empezar a sacar al azar. Y lo primero que me sale es... Ah, es una base. Voy a abrirlo. Está fácil de abrir porque acá tiene sus puntitos. O sea, la marca para que por ahí lo abras. Es una base de su línea Estudio Look, que me parece que es una línea nueva que han sacado. La verdad es que hace muchísimo... Desde que estoy en el colegio no compro Saizo. Bueno, en la universidad creo que compré. Pero bueno, hace muchos, muchos años que no compro Saizo. Así como que estoy descontinuada de las líneas de productos que tienen. Y bueno, esta es una base de su línea Estudio Look. Que viene en esta cajita negra. Está bonita. Es negra con fucsia y blanca. Acá tiene fucsia. Y la base es esta de acá. Que viene en 30 gramos. Digamos que es la medida o el peso promedio de todas las bases. Dice que es una base de alta cobertura para el rostro con factor de protección solar 20. Me gustan las bases que tienen factor de protección solar para el día a día. Porque ya no te echas bloqueador y ya no te echas tantas cosas en el rostro. Y me lo pedí en el tono Light 1. Ahora, espero haberle atinado al color porque a veces es complicado porque... O sea, tú por la computadora, según el contraste... Bueno, no sé. Pero en las computadoras se ven los colores de diferente manera, digamos, ¿no? A lo que es realmente. Entonces, este... Vamos a ver. Vamos a abrirlo y a hacerle swatch al toquete. Para que este video no dure. Ah, viene con este... No sé si lo veo. Este sellito. Voy a retirarlo. Creo que el tono Light 1 era el más clarito que había. Bueno, no lo van a notar mucho. Pero, o sea, sí es casi el tono de mi piel. Pero hay un detalle. Que tiene tonalidad rosada. Y yo tengo tonalidad amarilla. Pero... Sí, vamos a usarla en el próximo video para hacerme un maquillaje utilizando esos productos. Yo creo que si lo difumino bien no se va a notar tanto. Ahora que lo he esparcido, siento que no tiene tanta cobertura como acá dice. Base de alta cobertura para el rostro, pero... Bueno, no sé. Sería cuestión de aplicar menos la piel y todo eso. Así que eso lo vamos a ver en el próximo video. Luego... Viene este primer facial. Me compré este primer porque pues estaba a mitad de precio. Y no he probado ningún primer de una marca de catálogo. Generalmente he usado... ¿Cuál? De Smashbox, de VH Cosmetics. Una vez probé uno de... ¿De qué marca era? No me acuerdo. De Revlon. Creo que probé una de Revlon. Que sí, estuvo buena también. Bueno, igual viene con su plastiquito que ya lo saqué. A ver, se me está cayendo todo. Viene con su plastiquito. Viene en esta cajita. La cajita es blanca con negra. La anterior era blanca con fucsia. E igual es de su línea Estudio Luz. Ya. Y hoy viene bien chiquita. Pensé que iba a venir más o menos del mismo tamaño de la base. Esta tiene solo 20 gramos. Voy a comparar con la base para que vean la diferencia de tamaño. Esta es la base y esta es... Este es el primer. ¿No? Bueno, dice que es un primer facial para maquillaje duradero. No dice si te ayuda a reducir el tamaño de los poros. No, no dice nada de eso. Solo dice que es para maquillaje duradero. Así que vamos a verlo en el próximo video. ¿Qué tal nos funciona? ¿Y cuántas horas es que nos dura? No me olvidé. Voy a vaciar un poquito. Igual viene con su protector de metal. Para que sepas que está selladito. Voy a echarlo un poquito. Se siente bien... Como que bien líquido. O sea, no es líquido así que se te chorrea. Pero sí se siente bien aguadito en comparación a otros que he usado. Ay, pero cuando lo tocas... Se siente como que... O sea, se siente bien viscosito. Y se siente suave en la piel. Bueno, y lo estaremos probando en la piel. Vamos a dejar acá. Lo siguiente que sale es un iluminador. Y no me acuerdo cuánto me costó. Pero digamos que estaba oscilando entre... El precio normal entre los 40 soles. Y la verdad me esperaba algo más grande. Voy a ponerles el precio abajito. Acá, por ahí, no sé. Para... Porque ahorita no me acuerdo. Y la boleta no sé dónde le he dejado. De hecho, la boleta llegó a mi correo, pero... Mejor lo busco después. Bueno, viene en esta cajita. Que es negra. Bueno, no dice que es de su... De su línea a... ¿Cómo se llama su línea? A Estudio Look. Simplemente dice Size... Bueno, el logo de Sizeo. Dice Glow Up. Pueblo iluminador facial. Y en la parte de atrás te indica dónde aplicarlo. Ahí se ve. Ya. Y... Viene así. Todo negro. Bueno, ahora vamos a abrirlo. Ok. Esto sí me decepciona un poco, la verdad. Me decepciona porque no viene como espejito. Y siento que... Bueno, o sea, por el precio. Pensé que iba a venir más grande. O ya, por lo menos chiquito, pero que te venga como espejito, ¿no? Se ve... O sea, se ve como que un producto bien barato. Pero no está barato. Está... Estoy segura que está más de 40 soles. O sea, el precio regular es más de 40 soles. Pero como les digo, les voy a dejar por aquí. Y... Ah, venían dos tonalidades. Una que era rosa y esta doradita. Entonces, como yo tengo tonalidad amarilla. Porque somos latinas. Generalmente tenemos tonalidad amarilla. Me pedí esta que era doradita. Y... Sí, ilumina, pero... Ah, no, sí está bonito. No sé si lo veo. Pero está súper bonito. Pero como les digo, me decepciono un poquito porque... Por el precio pensé que iba a ser o más grande o por lo menos que el empaque tenga espejo y... O sea, no sé, hasta el mismo plástico se siente tan simple. No sé, siento que se me iba a caer y iba a morir. El siguiente producto que sale es un rubor compacto que tiene básicamente la misma cajita que el iluminador. Igual tiene con su costurita para abrirlo. Y la cajita es negrita con fucsia. Lo vamos a sacar y... Por fin salió. Y el empaque es igualito al iluminador. O sea, un plástico así medio simple. Y tampoco tiene espejo. Y me costó... O sea, el precio regular es más o menos 40 soles. Y pues me parece muy carito para el empaque. El rubor es así uno rosita y es en el tono... Chiqui. Voy a hacerle un swatch. Y es bien rosita, pero... Pero se difumina bien y ya no queda tan rosita. Está bonito. Lo único que no me gusta es el empaque que no trae espejito. No tiene aplicador. Y bueno, para ser un rubor en realidad está bien el tamaño porque es bien raro que te acabes un rubor, ¿no? Pero... Lo siguiente que sale es... Ah, son unas sombras. Este... Tenían unos... ¿Unos... ¿Cómo se dice? ¿Un trío? Tenían tríos de sombras. Pero los colores como que no me llamaban la atención. Era, por ejemplo, venía dorado, plateado y negro. O venía fucsia, rosado y blanco. Entonces no, no me gustó el olor. Entonces iba a comprar algo que jamás iba a usar. Entonces me compré estas sombritas que sí. Estos sí son de su línea Estudio Look de Saiso. Y vienen un solo color. Pero sí, supuestamente en el catálogo se veía que era grande. Así viene en bolita. Y lo vamos a abrir. Tampoco tiene espejito. Pero digamos que sí, el tamaño está regular. Ahora no me acuerdo cuánto costó. Pero ya se los estaré dejando por aquí el precio. Y este es el tono... Mauve. Son sombritas que tienen shimmer. Es un marroncito claro. Pero que tiene tonalidad rosada. Si tal cosa tiene sentido. Pero vamos a hacer swatch. No sé si se ve. Pero está bonito. Se ve bien delicadito. A ver, lo que sigue... Ah, son unos polvos compactos. Me parece que tiene el mismo diseño que el rubor y el iluminador. Esta es su línea regular. Esta no es de su línea Studio Look. Vamos a abrir. Había polvito suelto. No sé si se habrá golpeado. Se habrá roto. Pero... A ver. Este sí viene con su esponjita. Pero es una esponjita así bien simple. Que definitivamente no lo voy a usar. Este... Sí está manchadito. Es como que si se hubiera salido el polvito. A ver si lo veo. Sí. No tiene espejo. Tiene el mismo empaque así de plástico bien simple. Y acá tiene un plastiquito protector. Que dice Saison. Y encima el polvo se está cayendo para todos lados. Es como que... Si no fuera polvo compacto. Si no, polvo suelto. Ya. Sí. El polvo está como que se deshace. No está tan comparto. Ah. Y este me lo pedí en el tono... Era creo que el más clarito. No dice acá. Pero era el tono más clarito que había. Obviamente eso no lo voy a usar con la esponjita que viene. Porque se ve bien simple. Parecen esas esponjitas de lavar utensilios. Sí. Está bonito. O sea. No se siente tan pesado. Se siente así bien ligerito. Como para el día a día está bien. Pero no sé cuánto tiempo te durará mate. Así que vamos a usar probándolo en el próximo video. Lo que sigue es este rímel. Que es una máscara de pestañas que si no me equivoco prometía alargar de las pestañas. El color del empaque me gusta porque es coral. Y se ve bien juvenil. Se ve bien coqueto. Ahí está. Este es. A ver. Dice. Sí. Es la máscara de pestañas Infinity que tiene efecto alargador. Vamos a abrir. Para ver cómo es la varita. Bueno. Es súper gordita y la puntita es delgadita. O sea. Como que puedes ponerte a los bordes sin mancharse. Porque si fuera toda gorda. Así como un barrilita. A veces es difícil entrar acá o acá. Y pues terminas manchándote todo. Creo que no es a prueba de agua. A ver. No. No dice. Entonces no es a prueba de agua. Si tienes las pestañas láseas y te las rizas. Si te echas esto te va a bajar el riz. Así que. Lo siguiente que sale es. Este es un labial hidratante full color. Tenías también su línea de labiales mate. Pero. A mí me reseca mucho los labiales mate. Los labios. Porque ya de por fin mis labios son secos. Entonces no lo oí gustar. Yo generalmente uso labiales hidratantes. O sea. Cremocitos. Y pues me pedí este de acá. Que es así como viene. Es todo de plástico negro. Y este es en el tono nude. Rose nude. Vamos a pintarlo. Por acá. Como que no tiene tanta pigmentación. Pero. O sea. Se ve lindo. Tampoco es que te quede parchoso. Está bonito. Y huele. Huele a fresita. Y por último. Pedí un delineador. Pero no pedí el clásico delineador. Negro. Ni marrón. Me pedí uno turquesa. Lo abrí como sea. Pero lo abrí. Es un delineador retráctil. Que viene así. Todo el empaque es de plástico. Y el tono exacto es. Boy blue. Es un delineador turquesa. Que como les digo. Es retráctil. Vamos a ver cuánto producto viene. Vamos a ver qué tal pigmenta. Por acá. Ah. Corre súper suavecito. O sea. Es súper cremosito. Y el color me encanta. Es un color fuera de lo común. Pero no sé. No sé si es que será de alta duración. Digamos. O es que empiezas a sudar o algo. Y se te va para todas partes. No sé si dura un montón. Pero vamos a ver. Bueno. Acá se difumina. Bueno chicos. Y esas fueron todas mis compritas de Saison. Que me mandaron en bolsa de Essica. Pero este. Son nueve productos. Y el precio se los he dejado bajito. Y recuerden que yo los compré toda a mitad del precio. Estaba en oferta. Voy a hacer un siguiente video. Mostrándoles cómo se aplican estos productos. Y cómo nos queda un look utilizando solo productos de Saison. Y ya saben chicos. Si les gusta el video. No olviden suscribirse a mi canal. Denme un like. Y síganme en mis redes sociales. Que tengo Facebook. Tengo Instagram. Estoy como Mayra Zumeika. Y el link se los voy a dejar aquí abajo. En la cajita de Cristian. Les mando un beso.